Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Como veis, estoy en mi cuarto de baño, echando un truñito y fijaros lo que me ha llegado. ¡Correo! Seguimos un poquito por aquí y bueno, no os enseño más porque están las cosas. Vamos a abrir el sobre que me mandó mi amigo Morcillo. Bueno, igual escucháis los pedetes y todas esas cosas porque, como veis, estoy echándome un truñito. Bueno, aquí, ¿qué más hay aquí dentro? ¡Eco, eco! ¡Esto parece un sobre de la masa! Bueno, veamos un cacho de mapa. ¡Oh! Ahí tenemos cositas. ¡Otro cacho de mapa! Bueno, gracias Morci. Ahí estoy cagando yo, vamos a ver. Estoy echando la guiñadita. Bueno, esta foto... No, no sé si podéis verla. A ver, esta. No, este tío está como una chota. ¡Wow! Esto... Bueno, no sé si se puede ver. Si no se puede ver, lo siento, José. ¡Oh, qué guapada, chavales! ¡Wow, chaval! Parece una foto, tíos. ¡Qué puta maravilla! Bueno, mirad, fijaros. Aquí estamos en el mar de los fantasmas. Tenemos... ¡Folgunzur, mirad! Está en inglés, pero bueno. Yo ahora voy a recortar todo ese borde. Y lo voy a preparar. Y nada más. Así que... Ahora veré qué más me mandó, aparte de esto. A ver. ¡Qué caña, chavalada! ¡Qué puta caña! ¡Qué caña! Bueno, pues nada. Espero que hayáis disfrutado. El olorcillo no lo vais a ver, porque es un truñito. Y... ¡Ay, amor! Estas fotitos... Bueno, aquí hay más trozos de mapa. Nada. Chavalada. Ahí tenéis mis tenis. Y... Eso.